Tú eres más de usar el de 999, que se le acabó la pila hace meses y no lo he arreglado. ¿Os dais cuenta de que aquí cuando se agotan las cosas no las arreglo? Las luces dejaron de funcionar, no las arreglé. El rayo ese perdió la pila, no lo arreglé. El reloj perdió la pila y me lo quité. Aquí las cosas se destruyen y yo digo, nah, I'd win. Darko, el chocujuego es bueno. Es una obra maestra el chocujuego. El putísimo chocujuego es el pináculo del gaming. El nivel del sol es la perfección encarnada. Venga, venga. Más lejos no has de llegar. Final. ¿Ese era? ¿Es Gira? No, no es bien ese tío. El hecho de estar jugando un nivel de plataformas de mierda y que la canción de fondo esté contando en tiempo real lo que estás haciendo. Pero eso, mira que es un juego de shitpost, un juego hecho de broma, un juego de mierda, ¿no? Pero eso me pareció magistral. O sea, está saltando y la canción, la banda sonora de fondo está contando lo que está ocurriendo en tiempo real. Está tu amigo, el Dr. Teral. ¿Y esta canción, tío? ¿Qué cojones es esto? No te caigas, Shoku. ¿A Darker le gusta Radiohead? Pues sí. Pues sí, me gusta. Literalmente soy fake plastic tris. Estoy dispuesto a ser tu narco de la cara y la influencia aquí y ahora, pero tienes que dar tu respuesta ya. Aún no. Hace poco hablé con un cabrón de mi grado medio y me dijo que era fan de Hulk Zenning. Bueno.